hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre yo estoy en chancla que que lo hace pero bueno en el aviario tampoco hay que ir vestido de guapete pero bueno quería intensiva de arvino antes de nada me gusta echar un repasito de cómo vamos mira aquí que están poniendo y los rojos los rojos mosaicos incubando naciendo mira por aquí los más mosaicos en fin y la verdad que no ha comido porque le dan de comer pues yo no le voy a dar de comer en fin todo lleno como siempre vamos para allá venga espectacular no voy a poner más porque espectacular 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 mirad luego dándose de comer qué bonito mirar los pisiones y los pisiones todo todo pues en fin tendré crítica con esto pero voy a poner como en la cría intensiva de los de los de los arvino por ejemplo señores yo con mi experiencia lo que aprendió es que hay pájaros que son muy difíciles de cría porque son muy muy complicados que lo que hago que ellos mismos matan los pisiones y no son buenos padres vale diréis juan que tú hace una clima claro efectivamente pero esto para una clima necesito yo cuatro años cuatro cuatro años mira esto es no es de yeso es de sale la como el blanco el caro si blanco italiano pues en fin como lo he hecho pues mirad lo veis que veis aquí cada uno un módulo ahí arriba uno dos tres cuatro cinco y seis arriba tengo los machos que son los portadores ahí no hay ahí no hay ninguno que sea puro es decir en cada en cada módulo he echado dos machos de oro puro puro es puro vale para todos que que pasa que he echado hembra pura arvina y hembra y hembra normales con lo cual tendrá algunos normales machos normales portadores de arvino quizá habrá también algunas no parece macho y alguna hembra alguna de un 25 por ciento de hembra vamos no creo que me equivoque un 25 por ciento de hembra que saldrá normales lo demás saldrá todo arvino vale arvino con arvino arvino puro y arvino con normal sale los portadores los más los machos y quiero que un poquito de hembra con reírme no lo sé seguro no lo sé seguro este cruce no me acuerdo la verdad tengo muchas cosas a la cabeza y no ahora no me acuerdo cómo hago la crítica intensiva pues mira le pongo los dos comederos el módulo vamos a ponernos aquí que nos pilla más cerca vale mira el módulo su gris su comida su pastera que tenga comida suficiente y espacio tampoco una cosa que sea para trujar no vale y que la hago en cada extremo mira le pongo nido en los extremos uno en el centro en los extremos y algunos y ahora voy a enseñar también el problema que tiene esto es que tiene un gran problema vale que ya lo veréis porque lo hago sin porque a fin sé que si no pisa un macho pisa otro pero todos los paros de aquí está casi el cien por cien pisado todo escogido obviamente los mejores machos arvino con celo con todo con mejores plumas para que me dé la meón descendencia vale como lo hago pues mira aquí tengo y a esto lo hago diario mira cómo lo hago lo que es la que intensiva de amor para allá me estoy llamando a la cogeré con aquí mi tape la niña 201 aquí vale que lo que hago vamos a ponerlo porque ya me ha pasado que se me cae ahí y empezamos unidad por vida cogemos todos los nidos todos todos los huevos que hay diarios como y fuera gallina una gallina mirad lo ves esto tiene uno lo ves lo ponemos ahí uno vamos a mirar este de aquí este es de plástico vamos a seguir viendo ahí que no le falten las sales ni los huevos de plástico nunca vamos a seguir cogiendo huevos bueno voy a aplicar si las faras terminan de poner y no ponen huevos que lo que hacemos pues muy fácil quitamos los nidos los dejamos tres o cuatro días y les volvemos poner los nidos ahí no hay nada lo ves el macho arvino pues ahí está el intento poco esto de esta hembra es de macho es de rey de aquí vamos a seguir cogiendo huevos esa no tiene mira lo que ha pasado y hasta aquí hay huevos mira lo que ha pasado que ahora voy a enseñar lo malo porque también tiene una cosa muy malo que como no tenga huecos la para lo pone fuera y hay que ponerle bastante el nido es llevamos cuatro llevamos cinco huevos de arvino mirad y no cogió más esto es como la gallina para que lo sepáis allí se ha roto uno porque porque no tenía la para sitio y lo pone fuera mira aquí y aquí me ha pasado igual se me ha roto ya dos veces vale para que lo sepáis mira tengo ni importó la para intentar rescatar y a ver si tenemos que suerte como mirar no si no este se ha roto este ya mismo hay que sacarle los nidos y la última usted tiene madre mía 2 encima caga 1 y 2 es decir hoy con un 2 3 4 5 6 7 7 huevos mira ahora le ponemos esto aquí vale le dejamos los huevos de plástico porque si tiene huevos de plástico tiene materia vale que estáis distraído vale lo más se tiene que estar encelado en si no está lo más encelado no vale para nada y los mejores vale con los huevos por mira lo que hago porque ya lo tengo preparado para que usted lo sepáis vale vamos a dejar los huevos aquí esto es una de las mejores para que me querían siempre todos los años está una de las que me ha criado mejores esto una para espectacular como que lo ve 13 bueno lo ve lo tenía bueno no que le coge los huevos no es que esté bueno para que lo sepáis de o los huevos que mismo esto después ayer le puse los huevos de plástico ahora cogemos nuestros siete huevos también de maquillica bueno tenía fondo pues yo lo veo lo del fondo todavía no se me ha roto ningún huevo la verdad que de man caído caerse de la mano se me caen todos los años ahora cogemos hoy día 14 es tan sucio la para que para era la qué número de para la 9 la 9 ahora ponemos 9 ponemos albinos albinos vale ayer puse los 71 así voy es la 71 que está aquí 71 ponen albinos ahora tengo que mirar a ver si está los huevos si no está esa también está ahí todos los días lo que hago le voy sacando y así saco paro difícil de criar que yo usted juan yo tengo un albinos que me cría estupendo yo no digo que no si cada uno cría como quiere y aquí lo que hay es respetar la forma de criar y con que cría y aquí la razón única no la tiene nadie hoy ponemos 14 14 de 4 como albinos es que modificé con el móvil albinos vale vámonos para allá y dentro del día 20 miramos y están pisadas que normalmente están pisadas vale ahora ponemos aquí le ponemos y ponemos y ponemos no que esté muero ponemos que son albinos lo ponemos el cartel sin pero te crees que es difícil mira que es lo que yo veteie a favor mira que roba la blanca mira que roba la blanca guau arvino lo veis aquí lo dejamos y quiero que me comentéis que os parece, algunos os gustará otros no os gustará, pero esa es la forma que yo lo hago ¿vale? pues espero que os guste el vídeo que os valga de algo si queréis y mil millones de gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube, un saludo hasta el próximo vídeo ya sabéis la tienda alcanario.com los números uno es por algo, somos los números uno gracias por verme, mirad y venga, venga métete ya, para terminar venga que vamos a despedir el vídeo, métete ahí está y para despedir el vídeo aquí lo tenemos ¿lo ves? a incubar un saludín, hasta luego que buena cría hasta luego señores